En este video te contaremos todo esto, uno de los escabeche a punto de casarse. Aseguran que Yerimua le copia a Domelipa. TikToker es acusada de robar más de 6 millones de pesos y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote todos los detalles sobre el lanzamiento de Art Attack, el desafío. Donde participan Danny Hoyos, Antrax, Franco Ceres, Liz Rangel, o sea, Crafting Geek y Hugh Skellington. Este show se grabó hace bastante tiempo y desde que se anunció, generó una gran cantidad de reacciones entre los fans de todos estos creadores. Su estreno se ha retrasado bastante, pero ya sabemos que por fin verá la luz a través de Disney+. Se sabe que este nuevo reality show contará con 12 capítulos donde todos estos creadores pondrán a prueba sus habilidades con las manualidades, el dibujo y la pintura. Hasta ahora no han revelado fecha de estreno, pero en el primer adelanto podemos notar que este programa estará buenísimo. ¿Lo vas a ver? Oye, ¿ya viste que los Elliot Awards serán el próximo 19 de octubre? Y lo mejor es que este año tú podrás estar en la Yellow Carpet hasta adelante en una zona super VIP. ¿Qué tienes que hacer para lograrlo? Pues unirte a nuestra nueva marca de telefonía, All. Contrata el plan líder este mes de junio en plan recurrente y si te quedas hasta diciembre tendrás tu acceso garantizado a la Yellow Carpet de los Elliot Awards. Ahí podrás saludar a todos los creadores que amas, crear mucho contenido y subirlo en tiempo real, porque el plan líder tiene gigas ilimitados. Te voy a dejar el linkcito para que contrates este plan en la descripción y no te pierdas los Elliot Awards 2023 en primera fila de manera exclusiva. Ahora queremos mandarle abrazo, beso y patadita de la suerte a Chico de los Siblings y a Ami Rodríguez, que por estos días andan imparables. Empezamos con Chico que ayer cumplió 27 años y celebró en una comida muy discreta con su hermana nena Ignacia Antonia, Omaji y otros amigos más. Mientras que Ami Rodríguez acaba de llegar a los 19 millones en su canal Ami Rodríguez y a los 12 millones en su canal de YouTube Go Amigo. ¿Tú ya lo sigues? No cabe duda de que los picos le están rompiendo durísimo y el domingo pasado se presentaron con mucho éxito en el Pepsi Center, donde su show fue sold out. Aquí en Elliot tuvimos un giveaway en Instagram para que te ganaras entradas y vieras a los picos en este gran concierto, que por cierto fue todo un éxito. Lo más sorprendente es que acaban de anunciar nuevas fechas en su gira, así que ve apartando la fecha porque su nueva presentación en la CDMX será en el Pepsi Center el próximo 22 de septiembre y el 8 de octubre en Guadalajara. Corre por tus boletos porque se están acabando rapidísimo. Ya sabes, te dejo el linkcito en la descripción. Al parecer, uno de los miembros de Escabeche está a punto de llegar al altar y decir sí, acepto. ¿Adivinas de quién se trata? Seguro podrías pensar que estamos hablando del tío Eddie, que mantiene una preciosa relación con Gio, ¿verdad? Pero también podríamos creer que se trata de Brian y Caro, que siempre demuestran en redes sociales el gran amor que se tiene. Pero lamentamos desilusionarte. En realidad, estamos hablando de nada más y nada menos que uno de los amigos más cercanos a Brian y Eddie. Se trata de Gio Cortés. Por si no lo conoces, él siempre ha sido para estos bros como un hermano mayor. A nosotros nos encanta que los amigos de los Escabeche estén llegando al altar. Y creemos que es una señal de que muy pronto ellos podrían hacer lo mismo. ¿Te imaginas? Una de las solteras más codiciadas de todo internet es Brianda de Yanara. Pero ahora acaba de dejar entrever a través de un TikTok que posiblemente su corazón ya tiene dueño. Esto te lo digo porque en el clip dice, Eres demasiado consentida, nadie te va a soportar. Y ella escribió que su familia, sus amigos y su novio sí la soportan. Con esto, ha levantado varias especulaciones para saber quién es el dueño de su corazón. Y en la mayoría de los comentarios aseguran que se trata del mismísimo Ian Lucas. Incluso varios fans se han atrevido a etiquetarlo. Hasta ahora, ni Bri ni Ian han confirmado su noviazgo. Pero no cabe duda que son uno de los shippeos favoritos del momento. Y de ser novios oficialmente, seríamos muy felices. Si a ti te gustaría que su amor se hiciera realidad, entonces ponme muchos emojis de corazoncitos en los comentarios. Quien no ha dejado de estar en tendencia es Jerry Moa. Esto por toda la polémica en la que se vio envuelta el fin de semana pasado junto a Naim Darrechi. Y a pesar de que ha estado medio inactiva en redes sociales, a Jerry ya decidió hacer un en vivo. Y ahí reveló que le encantaría copiarle el look a Domelipa. Una de sus primeras confesiones fue que le encantaría hacerse un tatuaje como el de Ian Fair. Desde ese momento, varios comenzaron a tacharla de copiona. Pero las críticas aumentaron cuando dijo que quería parecerse a Dome. Ella contó que le gusta mucho su estilo y sus perforaciones. Es, en especial, la que tiene la lengua. De modo que muchos la comenzaron a atacar asegurando que solo le quiere copiar a Dome. Porque también comenzaron a decir que le copió el mismo look de cabello cobrizo. Algo que Dome portó hace algunos meses, ¿te acuerdas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que Jerry sí le quiere copiar a Dome? Cuéntame en los comentarios. Un tema que ha estado en tendencia desde hace algunos días es el impactante asalto de la jueguería Berger en Plaza Antara, en Polanco, en la Ciudad de México. Donde cuatro personas rompieron con masos y hachas los vidrios de seguridad para llevarse 15 relojes de la marca Rolex y Cartier, valuados en millones de pesos. Pues bueno, luego de que los cuerpos de seguridad detuvieran a dos implicados en este robo, se dio a conocer que una de las detenidas era TikToker. Se trata de Yulisa Mendoza, que actualmente cuenta con 1.4 millones de seguidores en TikTok. Y desde el día de su detención no ha dejado de ser criticada por su cuerpo, ya que en las fotos luce muy distinta a como se ve en redes sociales. Entre las cosas que más le critican es el uso excesivo de filtros, que se evita el abdomen y hasta el ombligo. Pero oficialmente su situación jurídica pende de un hilo y podría pasar muchos años en la cárcel por ser cómplice de este delito. ¿Qué te parece? ¿Ya la conocías? Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelo con tus amigas para que también se enteren y después olvídalo porque en unas horas habrá mucho más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te contamos por qué están acasando a JD Pantoja de copiarle a MrBeast. Si quieres enterarte de qué acaba de hacer y por qué no lo bajan de copión, entonces ve a darle click ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel, el canal donde somos como eres tú. Somos Elliot, somos Gen Z. ¡Suscríbete al canal!